¿Qué tal amigos del ciclo de Torreón? Te compartimos un nuevo análisis de 45 segundos. Hablaremos si Torreón está preparado para las próximas temporadas de lluvias. Desde hace dos años no se han registrado fuertes lluvias en Torreón, por lo que muchos lo han de agradecer ante los constantes encharcamientos e inundaciones que ocurren en diferentes puntos de la ciudad. Hablando específicamente del sector suroriente de Torreón, estas lluvias que se avecinan pondrán a prueba de fuego las obras de colectores. Pero no solamente es un problema pluvial que no se ha atendido correctamente por las autoridades a lo largo de los años, sino también de nosotros los ciudadanos que no cumplimos con esta responsabilidad de no tirar basura en la calle. Es muy importante, la solución está en nosotros. Te invitamos a compartir tus opiniones y seguirte informando de las noticias del mundo real y de las redes sociales a través del ciclo de Torreón. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.